Pues sí, Xavi, de momento poco más se sabe tan solo lo que ha trascendido a través de la prensa local, porque desde el cuerpo evitan hacer declaraciones y respetar los tiempos de la investigación. Entre 8 o 9 kilos de hachís encontrados que podrían haber alcanzado en el mercado ilícito las 16.500 dosis. Fueron hallados además de una forma casual durante una revisión rutinaria en los trasteros por un tema de humedades. La gente detenida niega ser la dueña de la droga y culpa de todo ello a un hermano con antecedentes. Ha sido pillada con las manos en la masa y eso ya le trae consecuencias. Una guardia civil con destino en la comandancia de Albacete ha ingresado en prisión como presunta autora de un delito de tráfico de estupefacientes. La noticia saltaba el pasado martes después de una revisión rutinaria por unas humedades en los trasteros del cuartel cuando se destapaba el hallazgo. La gente custodiaba entre 8 o 9 kilos de hachís para su uso y disfrute una droga custodiada sin llave. En total la droga incautada podría servir para elaborar más de 16.500 dosis. La gente detenida ya ha prestado declaración en el juzgado de instrucción número 3 de Albacete y se ha declarado inocente. Niega que la droga sea suya, ha culpado de los hechos y de meterla allí a un hermano con antecedentes. El juez ha decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza como presunta autora de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas. El caso sigue bajo investigación y la benemérita condena unos hechos que califica de lamentables.